Señor, voy a tener el placer de leer la partida inconclusa y lo va a reproducir esta partida la compañera Mariela Cortés, campeona nacional SUM 15 en su época y SUM 18 también. Y además, la gente está destacada de acá en tu casa. La partida inconclusa Isla Quiriquina Octubre 1973 Blancas, Danilo González, alcalde de Lota Negras, Floridor Pérez, profesor rural de Portandad 1. Peón Cuatro Rey Respuesta a la negra, Peón Tres Esquil Dama 2. Blancas, Peón Cuatro Dama Negras, Peón Cuatro Damas Blancas, Caballo Dama Tres Alfil Negras, Peón Negras, Peón Negras, Peón por Peón Cuatro Caballo por Peón Cuatro Negras, Alfil, Cuatro Alfil Cinco Blancas, Peón Tres Alfil Tres Caballos Seis Blancas, Caballo Tres Alfil Seis, blanca Caballo, dos, dama Siete Mientras reflexionaba su séptima jugada Un cabo gritó su nombre desde la guardia Voy, dijo Pasándome el pequeño ajedrez magnético Como no regresara en un plazo prudente Anoté en broma Abandona Solo cuando el diario El Sur La semana siguiente publicó en grandes letras La noticia de su fusilamiento En el estadio regional de Concepción Comprendí toda la magnitud de su abandono Se había formado en las minas del carbón Pero no fue el peón oscuro que parecía Condenado a ser Y habrá muerto con señorío de rey En su enroque Años después Le cuento a un poeta Solo dice ¿Y si te hubieran tocado las blancas? ¡No! ¡No! ¡Itá como en la lana! ¡Está jugando en la lana! Sí, no, de hecho, me lo tienes que mandar.